El mundo del fútbol cambia día con día. En las últimas horas ha trascendido una gran noticia para uno de nuestros elementos mexicanos por el viejo continente y es que Orbenín Pineda marcó gol en su partido contra el Neumonia Nicosia de la Liga Griega. El Maguito marcó al 21 con un espectacular gol en donde se quitó a dos jugadores fuera del área y con un potente y colocado disparo al ángulo logró adelantar a su equipo en el marcador. De esta manera el mexicano se estrena como goleador del equipo de Grecia siendo un jugador del cual la afición espera mucho. Dentro del aspecto del fútbol nacional se espera que Orbe tenga un buen presente con el AEC y pueda aportar mucho con la selección de cara a la Copa del Mundo. Recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir informado. ¡Suscríbete!